Y va el primer tiro libre, adentro. Para Peruchena que llega a 12 puntos. Va con el segundo intento, queda corto, el rebote va para Agustín Barrios. Adentro, 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 la bomba. Tremenda bomba de Agustín Barrios. Estala la celebración aquí por parte de Hércules, nos da vuelta en el último segundo del partido, todo el partido abajo Hércules.